Nos producimos tratar de entender que querían escuchar y ver. Si nos piseamos ya es otra cosa. Esto es Radio Zeta. Radio Zeta. Están todos esperando el partido, ¿no, Toñito Corbalán? ¿Cómo estáis? Sí, estamos aquí en el repechaje con Ocedanía o algo, no voy a decir, ¿no? Con África. Oye, que ha estado mal la selección. Ni un brillo, ni un brillo. Sí, creo que está todo medio desconectado. Están todos por otro lado. Están preocupados de su actualidad, cada jugador. Bueno, y rueda el que está pagando las penas y las culpas. Sí, vamos a estar analizando a la selección chilena en este capítulo 105 de Prensa Fútbol en Radio Zeta. Lo que dejó el partido amistoso con Colombia el sábado pasado también. Un partido para los bostezos. ¿Cómo estáis, niño nuevo? Bien. ¿Te gustó el amistoso de Chile con Colombia? No, no lo vi. ¿No lo viste? No perdí mi tiempo. No perdiste tu tiempo. La gente está muy entusiasmada con la selección. Está muy contenta. Nosotros ayer tiramos una formación en Prensa Fútbol de lo que se viene hoy día de la selección. Y puras críticas. Puras críticas, puros comentarios negativos. La gente no está entusiasmada, no está picando, por así decirlo, el ciclo de Reinaldo Rueda. No convence a nadie de una selección chilena que no llega. Y eso es lo que vamos a estar analizando en este capítulo 105. También vamos a tener ahí un contacto interesante con un ex seleccionado chileno para que dé su visión de lo que ha sido este ciclo de Rueda de la selección. ¿Está listo Rueda para dar un paso al costado, no? Yo creo que tiene unas ganas de irse la Rueda lista para partir. Yo como que lo veo con cara de que no quiere estar ahí. Eso me pasa. Yo creo que ese día del partido con Colombia estuvo a punto de irse con la delegación colombiana. Invitemos a la gente que participe con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, la Z en alta. Todo entusiasmado esperando el partido de Chile. Vamos desde ya comentando lo que esperan del partido de Chile con Guinea, cómo vieron a la selección con Colombia y por qué Reinaldo Rueda no ha logrado imponer su sello en la selección chilena. Opinen con nosotros, comenten con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, la Z en alta. Y desde ya, Toñito, ¿por qué crees tú que Reinaldo Rueda no ha logrado imponer su sello en esta selección chilena? Bueno, porque la selección chilena, después de venir de... Yo lo he comentado en otros programas, después de tanto éxito viene la palabra renovarse en el éxito. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo damos el próximo paso? Y creo que ahí se ha entrampado la selección y hay un camarín un poco desordenado y Rueda creo que no ha tenido tampoco el carácter y tampoco los jugadores han colaborado para que eso... para pasar adelante. O sea, ya el acercamiento de que esté bravo de nuevo la selección con Vidal y que estén compartiendo un camarín es un gran paso. Pero tampoco es gran paso, es como un pasito chiquitito para lo que queremos, que es la vuelta a un nivel increíble de juego y también a una próxima clasificación, a un mundial. Bueno, la presencia de Bravo, lo que tú bien dices, Toñito, fue un tema que se dilató en demasía en la selección chilena. Fueron casi dos años de ausencia del capitán de la selección chilena. El capitán Sijineta ahora, una por la lesión que sufrió la rotura del tendón de Aquiles y lo otro por las diferencias que había en el camarín, el quiebre que había. Y Reinaldo Rueda no tomó nunca el toro por las astas y debieron pasar casi dos años para que volviera Claudio Bravo. Y vuelve Bravo y se transforma en figura. Ya lo hizo bien en la pasada fecha doble de FIFA. Y ahora nuevamente aparece Claudio Bravo en el partido con Colombia también como el más destacado. Me parece que nos dimos un lujo innecesario no haber llevado a Claudio Bravo a la Copa América, independiente que ahora ya está plenamente recuperado y en esa época todavía no estaba al 100%, no tenía rodaje futbolístico, no había jugado posterior a su lesión. Pero me parece que la ausencia de Claudio Bravo también es uno de los temas que Reinaldo Roda no ha sabido solucionar, no ha sabido manejar en esta selección chilena. Y nos dimos el lujo de no contar con Bravo, con el capitán del bicampeonato de América, figura importantísima en la selección y que demostró que no puede estar ausente y que debe ser el número uno de esta selección chilena. Porque hasta ahora no hay ningún arquero que se acerque por lo menos como para hacerle sombra a Claudio Bravo. Además que también la selección sufrió una farandulización, demasiada, demasiada farandulización. Empezar a hablar de las vidas, de las cosas personales de cada uno y creo que aquí el jugador de fútbol y el jugador de la selección está representando un país y creo que eso es lo que tenemos que apuntar todos, que la señora, que este otro fue para allá, que este anda en la discoteca. Pura farandula, pura farandula. Pura farandula, mucha farandula, se chacrió esto, se metió la señora, se metieron las pololas, se metió la suegra, se metieron todo. Hasta el perro se metió. Hasta el perro. Y al final Claudio Bravo fuera de la selección, Arturo Vidal... O vino hasta el Atom. Alexi, el único que no habla. El único que no habla porque cuando habla lo hace medio tristoso, medio amurrado y Alexi Sánchez, bueno, contextualicemos, se lesionó en el partido con Colombia, recibió un puntapié en su tobillo izquierdo, una lesión más grave de lo esperado. Hoy día el Inter de Milán confirmó la magnitud de la lesión y viaja a Barcelona para que lo atienda el doctor Ramón Cugat, el mismo que operó a Claudio Bravo, el mismo que operó a Arturo Vidal, para evaluar si opera o no a Alexi Sánchez del tobillo. Si lo opera, tres meses fuera como mínimo, así que volvería el 2020. Más recuperación, ¿no? Claro, requiere más recuperación. Si no lo operan, lo de Alexi Sánchez va a ser peligroso porque va a estar ahí patita de lana, o sea, primera patada, se va a lesionar, va a estar fuera, va a estar en redor, así como ha estado. Yo creo que lo mejor, pensando en el futuro de Alexi, pensando en el futuro de la selección, es que se opere y tenga una buena recuperación. Si no, va a estar ahí a medias tintas como ha estado hasta ahora en el Manchester United y ahora en el Inter, sin llegar a su plenitud física. El más feliz es Conte. Sí, feliz. Lo pasó para un amistoso de miércoles. Claro. Se lo vuelven... Y lo tenías diez meses a préstamo y lo vais a perder tres meses. Y ya perdiste un mes porque lo estás recuperando. O sea, de diez meses lo vais a tener en total seis meses jugando en el Inter. Muy poco. Me parece que el Inter no es tan muy contento con lo que está pasando con Alexi Sánchez y preocupante. ¿Cómo le dirá ahora Conte a Alexi como le decía la otra vez Guardiola, ¿te acuerdas? Sí. Dame una, dame una. Igual que Bielsa con Matías Fernández. Lo retaba, lo retaba. Siempre pasa algo, Matías. Siempre pasa algo, Matías, que también está lesionado nuestro Matías Fernández ahí en Colombia. Oye, este martes 15 de octubre también recordamos a la gente que está de cumpleaños en los futboleros. Marco Antonio Cornés, ¿te acordáis? Marco Cornés, arquero. Grande, grande. Pateador de penales también que se hizo famoso ahí en Católica y Antofagasta. Jorge Campos, otro arquero, el mexicano. Mexicano, con su grande diseño de camiseta. Sí, oye, las camisetas feas. Camisetas feas. ¿Te acordás? ¿Y tú, niño nuevo? Ah, mexicana nomás. Florecente, amarillo, con rosado. Y puso igual una moda. Sí. Y también arquero y centro delantero. Sí, pues esa era una de las grandes gracias que tenía que jugar. Jugaba como delantero y mitad de tiempo y la otra mitad de tiempo la jugaba como arquero que le tocó alguna vez a Chile enfrentarlo ahí a Jorge Campos jugando ahí tanto en el arco como en la ofensiva. Y el otro que está de cumpleaños hoy día, Didier de Champs, campeón del mundo como jugador, campeón del mundo como técnico de Francia. Así que un tremendo ganador este 15 de octubre. Vamos leyendo a la gente, Toñito, que ya está participando con nosotros y opinando de la selección chilena. ¿Por qué no encontramos el sello de Reinaldo Rueda en esta selección? La gente opina desde ya. Mira por acá, nos dice Ricardo Silva, siento que no estamos progresando nada. El partido malo de La Roja con Colombia. Involución total. ¿Qué te parece a ti, Toñito? ¿Hay una involución de esta selección chilena? Sí, yo creo que en comparación a Colombia que venía a un gran nivel y tuvo una baja en la Copa América. Creo que nosotros la baja nuestra es mucho más, ha sido mucho más como más descendente por decir algo y los jugadores tampoco están a su gran nivel. Creo que Claudio Bravo le dio un, creo que fue lo mejor de la selección el día sábado. Si uno revisa el compacto Chile casi ni llegó prácticamente. Sí, un partido triste de la selección chilena. Colombia llegó muchas veces. O sea, si recordamos el partido de la selección chilena la llegada de Pinares el disparo y el resto sería una aproximación cuando Orellana dejó pasar un balón y no llegó Arturo Vidal y el resto nada. O sea, muy poco de la selección chilena. Mira, acá sale la información de último minuto. Arturo Vidal será el capitán de la selección chilena. ¿Qué te parece que sea Vidal el capitán? Yo creo que lo banca a ruedas. Hace unos días estaba dando unas declaraciones que así lo idolatraba prácticamente a Vidal y creo que estaba haciendo lo natural. A mí me parece un error porque ya Arturo Vidal ha sido partícipe del bautizazo, estaba metido en esta polémica con Claudio Bravo y si no me equivoco tenía un castigo que no podía ser nunca capitán de la selección chilena como Valdí y a todos estos que estuvieron ahí en el bautizazo. Me parece un error porque también termina tomando partidos en la disputa Vidal con Bravo nuevamente que ha relegado Arturo Claudio Bravo que ya me tienen chatos los dos me tienen seguir hablando ese cagüín me aburre. Oye mira por acá Marcelo Guanero nos dice no pude imponer el sello Rueda porque las peleas internas luego tienen la cagada en la selección la humildad se fue a la cresta saludos nos dice por acá Marcelo Guanero ¿te parece también que...? Es verdad y si te pones a revisar en otros planteles yendo al plano local está pasando lo mismo en el Colo Colo está pasando lo mismo en la U y en algunos equipos o sea de un tiempo a esta parte ha sido como como una moda de que el camarín empiece a manejar o hacer muñeque o a creo que dedicarse a jugar sí totalmente lo más importante es el resultado y el y que uno diga que uno esté contento de ver a un equipo jugar bien como por ejemplo aunque no esté acá nuestro gran amigo Carlos Piratini Católica creo que ese equipo se nota que hay hay una armonía adentro y fuera de la cancha y uno lo ve jugar y muy bien ¿ah? con Cusevich creo que está haciendo un asado a esperar el partido con Guinea el único que está entusiasmado con este partido está entusiasmadísimo por eso no llegó un ¿cómo se llama? un demonio de Tamania a la parrilla oye pero más allá de lo que hemos hablado de Arturo Vidal Claudio Bravo a mí lo que más me preocupa es ver a esta selección chilena que ya llevamos casi dos años al mando de Reinaldo Rueda y todavía no encontramos un estilo de juego un sello del técnico una mecanización de movimiento me preocupa eso me parece que el técnico no logra imponerse en esta selección incluso yo creo que estamos más atrás de lo que vimos en el ciclo de Juan Antonio Pizzi me parece que ahí todavía había alguna mecanización algunos movimientos algo que uno podía rescatar de esta selección chilena con Pizzi todavía tenían el vuelito de Sampa venían con el vuelito de Sampaoli pero me parece que ahora Rueda no le ha impuesto nada a esta selección chilena el otro día vimos un esquema que intentó modificar con tres centrales cuatro volantes un enlace o tres delanteros prácticamente y la selección termina jugando a nada entonces eso es lo preocupante o sea tú cuando veías la selección chilena con Bielsa con Sampaoli perdían pero había una mecánica de juego con Pizzi como dice el niño nuevo venía con el vuelito de Sampaoli todavía se veía una mecánica por más que terminaran perdiendo o terminaban eliminados del mundial pero tú sabías de lo que jugaba Chile hoy esta selección chilena yo no sé a lo que juega no sé si un fútbol de ataque si un fútbol defensivo si un fútbol lo que sí tiene es posesión pero no causa daño porque tiene la pelota pero es para jugar sin arco la selección chilena porque si no no termina haciendo daño en las áreas no hay un centro delantero que no lo ha encontrado Reinaldo Rueda entonces me parece que ya dos años y estar en lo mismo me preocupa pensando en las clasificatorias que ya empieza en el próximo año un protundo fracaso creo yo ¿sí? creo que si ponemos en la balanza lo mejor de Rueda ha sido la Copa América el partido contra Ecuador el partido contra Colombia igual quizás haber recuperado algunos jugadores ahora último por ejemplo Orellana creo que nunca para el nivel que está mostrando era una muy buena carta que debió haberse nominado antes y si unemos en la balanza todas las cosas que tiene Rueda con estos jugadores que no han servido para la selección y sigue insistiendo con ellos como lo que pasó con Zagal como lo que pasó con Junior Fernández con Diego Valdés y muchos otros creo que aquí hay muchos jugadores que podrían estar en la selección y dar y ser un aporte pero por un u otro motivo que desconocemos quizás su equipo de trabajo los veedores no están haciendo bien su trabajo las divisiones inferiores tampoco y así creo que es como una bola de nieve que se va agrandando 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 hasta que llegue al fondo y lo vamos a pagar todos pero es preocupante lo que decís Toñito se buscaban alternativas como Fabián Orellana pero Reynaldo Rueda lo termina liberando de la convocatoria para que se enfoque en el partido con el Barcelona de Leibar con Barcelona este fin de semana me parece un poquito impresentable que le quita un poco de peso y de importancia a la selección chilena lo mismo liberó a Pablo Díaz Pablo Díaz va a ser el central de la selección chilena el central titular en la eliminatoria manténlo trabajando por último si no quieres que juegue manténlo trabajando mecanizando movimiento que jueguen con Claudio Bravo Pablo Díaz un central que no ha tenido mucho rodaje con Bravo Orellana que encuentre la mecánica de movimiento en ataque ahora no vamos a tener a Alexis Sánchez te quedaste sin ataque sin jugadores de peso en el ataque sin esa sorpresa y podría haber tenido Fabián Orellana que lo podría haber trabajado buscando la fórmula hasta que jugara de la forma que Reynaldo Rueda quiere y me parece que es un tremendo error haberlo liberado más encima se lesionó Cari Medel que también está suspendido para el inicio de la eliminatoria entonces esta selección chilena siento que está involucionando está como como nos decía el comentario de algún oyente aquí de Prensa Fútbol en Radio Z está involucionando está perdiendo el respeto a la selección que cuando estaba San Paolo y cuando estaba Bielsa incluso cuando estaba Pisi era la prioridad para los jugadores de la selección chilena se mataban o sea nos terminó costando la eliminación del mundial el que todos quisieran jugar por la selección y fueran a la copa de confederaciones cuando debieron descansar entonces me parece que ahora la selección chilena pasa a segundo plano y Rueda le está quitando ese valor que había logrado recuperar la selección chilena y estamos volviendo atrás a lo que pasaba en la década de los 90 80 cuando la selección chilena no era la prioridad para los futbolistas yo creo que Rueda lo que tiene a su favor tiene mucho tiempo aún para que la selección ya entre a competencias importantes como lo que es la eliminatoria esto empieza en marzo ¿no? ¿próximo año? en teoría debería ser en marzo ahora viene el sorteo ahora en diciembre y deberían empezar las clasificatorias mira por acá Diego Andrés también comenta con nosotros derechamente la selección chilena no tiene un sello y Rueda tampoco lo tiene ha convocado más de 80 jugadores en su etapa y aún no es capaz de jugar bien no me extrañaría que a los 3 o 4 partidos de eliminatoria se vaya por malos resultados ¿y dónde va a estar el proceso? donde siempre en cero tiene toda la razón lo que dice acá Diego Andrés como decía niño uno quiere está viendo un Rueda que parece que está más fuera que dentro de la selección chilena poco convencido entonces es tremendamente preocupante como está avanzando este ciclo pensando en las clasificatorias al 2020 yo no lo que me pasa no lo veo ladrando al borde de la cancha no es como que está muy relajado como que no pasa nada no pasa nada en el cabaret no pasa nada y después da la conferencia de prensa y dice que el análisis es muy liviano porque uno se queda solo con los minutos finales porque él dice que Chile jugó bien porque tuvo la pelota casi todo el partido pero no generó ninguna ocasión de gol y también termina matando a todos mata a los defensas mata a los delanteros que no hacen goles pero en ningún momento está la autocrítica del técnico por qué no le saca rendimiento por qué no llegan a la selección y suben el nivel como pasaba antes cuando llegaban con San Paolo y cuando llegaban con Bielsa y había jugadores que eran suplentes llegaban a la selección y volaban y brillaban y entraban en una dinámica de juego porque había una mecánica había un conocimiento y había un trabajo que se veía reflejado en los partidos me parece que eso no está pasando ahora y el fiel reflejo de eso es lo que pasaba antes con Eduardo Vargas suplente en todos los equipos pasó por Italia por Inglaterra por México llegaba para acá con San Paolo llegaba con San Paolo y hacía goles la selección con Bielsa Carmona no era titular en ninguna parte llegaba a la selección y era titular y figura muchos jugadores Claudio Oro era suplente en la Real Sociedad venía y era figura entraban todo en una dinámica que funcionaba el equipo y en cambio ahora tuve ahí y no hay nadie que suba su nivel en relación a la selección chilena veía a Pinares juega más mal que en la Católica veía al Tortopasso juega más mal que en la Católica o sea que en Colo Colo paró lo mismo entonces empezáis a ver a los jugadores y termináis cada vez más preocupados fueron a viajar pero será que no se sienten incómodos con las instrucciones que le dan yo creo que el mensaje de Rueda no está llegando a la selección no está claro no está claro tienen que sentirse bien jugando y no sé creo que un gran nombre para un entrenador de la selección chilena Marcelo Ríos el único que respetaría a los jugadores viste viste como Maripán le tuvo miedo ahí al Chino Río Gary Medell se cuadró al tiro todos se cuadraron oye contémosle a la gente que ya está la formación de Chile para el amistoso con Guinea vamos a la música contamos la formación y ahí tenemos un contacto interesante con un ex seleccionado chileno también Toñito bueno aquí les va una versión de Purple Haze de Jimi Hendrix en vivo para todos ustedes Gracias. 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 Y en la ofensiva, Cristian Bravo, Felipe Mora y Jan Meneses. ¿Qué te parece esta formación de Chile, Toñito? No me he temido. Por lo menos los jugadores están en su puesto. Felipe Mora de 9, Meneses y Bravo por la orilla, Sierra Alta de Central. Me parece que por ahí puede verse algo mejor este Chile que vuelve al 4-3-3. Yo creo que tenemos que verlo como un ensayo al final. Ya no podemos seguir lamentándonos quizás más y darle esta oportunidad a Sierra Alta, por ejemplo, a Cristian Bravo. Que empiecen desde el minuto uno. Creo que también a ellos les hace bien y ojalá respondan. Más los jugadores, más experimentados. Yo creo que sentarse a ver el partido con ojo crítico. Ojo crítico, pero también viendo lo que es un ensayo de ruedas y... Otro ensayo más. Y claro, y esperando lo importante que se viene. Igual que has harto tiempo lo que te decía yo, todavía tenemos tiempo para poder arreglar esto. Bueno, podemos seguir ensayando unos cuatro años más. Pero si estamos hablando de la selección chilena, hablemos con alguien que sabe, que sabe, tiene trayectoria de la selección chilena, un jugador importante y que muchos quisieran tener un pateador de tiros libres, y un rematador de media distancia como fue el gran Jorge Mortero Aravena. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Primero que nada, Jorge, queríamos saber cómo sigue de tu salud, que supimos un tiempo que estuviste un poco complicado. ¿Y cómo va esa recuperación? Voy bastante bien, afortunadamente. He tenido una recuperación bastante buena en relación a la operación que me hicieron. He bajado 20 kilos. Estoy como para jugar de nuevo. Ahí está el 10 que le falta a la selección chilena. Jorge, ¿qué te parece? Sí, pero como les digo, de salud estoy muy bien. Muchas gracias. Afortunadamente, Jorge. Mira, queríamos tener tu mirada como ex seleccionado chileno. ¿Qué te ha parecido este ciclo de Reinaldo Rueda y lo que se ha visto en los últimos partidos? El partido con Colombia, posterior a la Copa América, Chile acumula siete partidos sin ganar. Y vemos una selección chilena que no logra convencer también y que la gente le ha perdido un poquito de entusiasmo a esta selección. Bueno, lo que pasa es que está claro que Rueda está buscando nuevas alternativas para la selección y no es fácil encontrarlas. No es fácil encontrar jugadores que vengan a reemplazar a los que nos dieron tantos triunfos, ¿no? ¿Era muy complicada esta transición, pasar de esta generación dorada, bicampeonato de América y traer nuevos jugadores que se integren a esta dinámica de la selección y pudieran mantener ese alto nivel? Es que esa es la idea, o sea, eso es lo que está haciendo Rueda en este momento, buscando a esos jugadores. Y no es fácil encontrarlos. Hay que darles posibilidades a los jugadores que jueguen, que se muestren, todo eso. Don Jorge, acá, hola. Buenas tardes, acá Toño Corbalán. Quería preguntarle sobre lo que yo había hablado hace un rato en el programa, que es difícil renovarse en el éxito después de haber logrado llegar hasta el punto más alto con una selección, con jugadores de los mejores equipos del mundo. Mantener ese nivel para la selección es difícil, ¿verdad? Usted que, bueno, estuvo en la selección en épocas más duras, jugando contra rivales muy importantes y de fuste, ya sean clasificatorias o mundiales. ¿Qué cree usted que pasa por la mente? El jugador, el fútbol ha cambiado mucho también. ¿Qué opina usted? Evidentemente, es decir, hay jugadores que de repente en sus clubes juegan realmente muy bien y lo llaman a la selección y no logran rendir, porque jugar para la selección no es menor. Es decir, y los jugadores tienen que adaptarse a la responsabilidad que significa representar a todo el fútbol chileno, ¿no? Es complicado, sí, lo que dices tú, Jorge, el tema de los futbolistas que no reflejen en la selección chilena, pero también tendrá que ver eso algo con la mano técnica, porque conversábamos un rato que, por ejemplo, con San Paoli, con Bielsa, muchos futbolistas que a lo mejor venían con un rendimiento regular en su equipo, llegaban a la selección y tenían un alza en su rendimiento. Y en esta selección, al contrario, vemos jugadores como César Pinares, que en la Católica está jugando muy bien, pero va a la selección y no rinde como lo hacen en Católico. Es lo que decía yo hace un rato, hay jugadores que a la selección les cuesta mucho. No es fácil jugar en la selección. ¿Y a usted qué le ha parecido el trabajo que ha hecho Reinaldo Rueda en estos casi dos años en la selección chilena? En la búsqueda de nuevos elementos, evidentemente que lo ha hecho bien. O sea, es decir, está buscando alternativas. Cosa que debió haber hecho San Paoli hace seis años atrás. Mientras estaba cosechando grandes triunfos, que evidentemente que se agradecen, pero sucede que nunca se preocupó de lo que podía venir para más adelante, del futuro de la selección. Y hoy día se están teniendo esos problemas. O sea, es decir, no se han buscado, no han habido alternativas como para ir reemplazando de a poco a los jugadores que dieron los triunfos, ¿no? Sí, complicada esa renovación. Y como bien dice Jorge Aravena, muchos ocuparon, por ejemplo, la Copa Confederaciones, como lo hizo Alemania, como una forma de pensar en el futuro. Y la selección chilena, cuando estaba Pisi, tampoco lo hizo y terminó reventando esta generación que terminó eliminada del Mundial de Rusia. Pero está claro, mire, Alemania, que ha sido campeón del mundo, fue a la Copa Confederaciones con un equipo absolutamente renovado. Porque, claro, ellos están viendo el futuro del fútbol alemán. Sucede que aquí no se hizo y se está haciendo hoy día a la carrera, cuando los que nos dieron los triunfos están al borde del retiro. O sea, es por obligación que hoy día hay que hacerlo. Alemania no. No, Alemania lo hizo por la convicción que tienen ellos de trabajar a futuro. Claro, y eso es lo que se está viendo reflejado ahora en la selección alemana, que los que jugaron esa Copa Confederaciones son los que están llevando el grueso de esta renovada selección alemana, que tiene muchas caras nuevas, y que lo hizo en la Copa Confederaciones, a diferencia de Chile, que está haciendo esta renovación, como dice Jorge Aravena, sobre la marcha y bien complicado. Jorge, ¿a usted le preocupa que la selección chilena acumule siete partidos sin ganar, que siga teniendo esa falta de gol? ¿O es parte de esta búsqueda de Reinaldo Rueda y que en las clasificatorias ya vamos a ver el potencial real de esta selección? No, preocupa. Evidentemente que preocupa que llevemos siete partidos sin ganar y sin anotar gol. Porque para poder ganar hay que anotar gol. Sí, la búsqueda de un centro delantero ha sido complicada la selección chilena, sin Eduardo Vargas, que era el referente de área de esta selección, ha sido complicado. Y también la búsqueda de un diez, Jorge, usted que fue volante creativo también, ¿le parece que hay una carencia de volantes creativos en el fútbol chileno? ¿Alguien que pueda tomar la rienda de esta selección? Porque el último diez que se habla de la selección es Jorge Valdivia, pero después de él no ha aparecido nadie más y no se ve tampoco un relevo en esa posición. Es una situación reconcho compleja. De verdad que es compleja. Yo pensé que Pinares iba a ser el hombre. Lo están poniendo a jugar muy por fuera. Creo que hoy día va a jugar en la posición que tiene que jugar detrás del delantero centro. Vamos a ver cómo rinde en esa posición. Jorge, también llevándolo acá al plano local, usted identificado con la Universidad Católica, figura importante destacada de esta católica, se viene el clásico con Colocoro este fin de semana, pero más allá de eso, queremos saber de la Católica, cómo ve esta visión de Católica líder que se acerca a su bicampeonato y el trabajo que ha hecho Gustavo Quintero al frente del equipo cruzado. No, muy bien, muy bien. La verdad que es muy diferente al trabajo que hizo Deña San José, que era muy pragmático. Es decir, él anotaba un gol, echaba el equipo para atrás y ganaba de 1-0. La Católica está jugando realmente muy bien ahora. Sí, o sea, Católica ahora tiene, está José Pedro Fonsalía habló ayer que el gran objetivo de Católica ahora es volver a la competencia internacional, pero a pelear, no a hacer una mera comparsa. ¿Cree que esa es la gran deuda de esta Católica y que se puede saldar con Gustavo Quintero? Se nos fue la señal, parece, ahí con Jorge Aravena. Se nos fue la conexión. Está ahí la conexión, lo perdimos. Perdimos la conexión ahí con Jorge Aravena. Bueno, ahí estábamos hablando con Jorge Aravena, histórico de la selección chilena, histórico de la Universidad Católica. Estábamos conversando con él para cerrar aquí la entrevista con él, lo que es su visión de la Universidad Católica, la visión actual de la Universidad Católica y si tiene que dar el salto a nivel internacional. Vamos a retomar el contacto más adelante, vamos a ver si podemos retomarlo. Si no, seguimos acá, Prensa Fútbol, en Radio Z. Toñito, ¿qué tenemos preparado musicalmente como segundo tema para el día de hoy? Bueno, ahora vamos con Pearl Jam y su gran versión de I Believe in Miracles, que se lo dedicamos a la selección chilena de Los Ramones. Acá está la gran versión en vivo. ¡Gracias! 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 Seguimos en Prensa Fútbol de Radio Z, capítulo 105, martes 15 de octubre. ¿Sabéis quién está de cumpleaños hoy día también? Hoy día está lleno de cumpleaños futboleros, le hemos contado a toda la gente. Manuel Villalobos, futbolista retirado, goleador histórico de Iquique, ahora técnico de la Sub-17. Villagol, Villagol. Villagol, no diga gol, diga Villagol. Pero vamos a olvidar esos festejos en la O. Iquique. Guachipato. ¿Uy el Conce también o no? No sé, no sé. No lo estoy confundiendo con otro Pepero de la U. Otro Pepero de la U, mira, mira como intenta renacer de la ceniza, pero ahí está, niño nuevo ahí saliendo del fondo. Eso es el Arcángel. Eso quiero preguntarle a la niña. El Arcángel Gabriel. Niño nuevo, ¿qué opina? Porque estamos hablando de la selección, que si empezamos a hablar de equipos que están mal, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la U? ¿Qué pasa con la U? ¿Pero te ligueó? ¿Seis finales o no? ¿Seis finales o no? No, ¿seis finales o no? ¿Se salvan? Se salvan. ¿Se salva la U? Niño nuevo confía. No, no sé, en verdad, no sé. ¿Cómo está el fixture? ¿Con quién les toca estar? Oye, niño nuevo no quiere hablar del contacto. Malo, malo, malo. Respuestas cortas y malas. Oye, mira, por acá nos dice Ricardo Silva. Ricardo Silva, hasta el momento no hay ningún 10 que supere al mago oficial. Deberían clonarlo a él y Esteban Paredes. Nos dice por acá. Por acá nos dice recién integrándome al programa. Lo de la roja es lamentable. No se podía jugar más mal. Ruedas sin liderazgo ni ideas. E insiste en llamar a algunos que ya no rindieron. Mario Banda nos dice por acá. Creo que hay que entender también que el de T está probando jugadores. No crean mucho en este tipo de partidos. En la eliminatoria jugarán los mismos. Nos dice Mario Banda. Carlos Gutiérrez nos dice. Esta selección nacional ya pasó la moda. Rueda dejar el cargo e irse. No debe calentarse más el mate con Vidal Bravo Sánchez, etc. Nos dice Carlos Gutiérrez. Que también nos manda la foto ahí del Ludo. Que son los semifinalistas de la Copa Chile. ¿Viste? La foto del histórico Ludo. Está la U, la Católica. Colo Colo y la Unión Española. Los semifinalistas. En los ochenta, ¿no? Eso es. Claro, cuando jugábamos Ludo antes ahí. Colo Colo, Católica en la semifinal. La U con la Unión Española. Toñito, ¿algún comentario de la Copa Chile? Que Audax Italiano quedó ahí relegado en los cuartos de final. Me asusta un poco. Audax se está transformando en el casi casi ya de estos últimos años. Casi Copa Chile. Ahora casi clasificamos de nuevo. Casi en los primeros lugares. Hasta que llega, pero algo pasa. O sea, de las épocas de toro, igual en todas. Oye, si estamos mandando saludos a los cumpleañeros, le voy a mandar un saludo aquí a José Pancho Venegas, que está conectado al Facebook Live de la Radio Z también. Nos manda saludos y estuvo de cumpleaños también, así que saludos a José Pancho Venegas. Gran valor ahí. Feliz cumpleaños para Pancho. Oye, ¿qué te pareció esta formación de Chile que anunciamos hace un rato con Claudio Bravo, Isla, Sierra Alta y la formación de Chile, Parot de lateral izquierdo, Maripan como central, Pulgar, Pinares, Vidal, Bravo, Mora y Jan Meneses. ¿Qué te parece este Chile que juega a la una de la tarde con Guinea? No, lo que te decía hace un rato, creo que los que van a empezar por primera vez como titulares, ellos tienen la principal responsabilidad, tienen que sentir la camiseta chilena yendo más, apelar un poco más a lo patriótico. Básicamente, porque si las instrucciones están medio raras, las instrucciones de rueda, o no lo entienden, o les pide algo que no se sienten cómodos, tampoco creo que hay que tratar de ir para adelante nomás y ojalá algunos de estos nombres puedan después ser una carta importante alternativa para esta nueva generación que tiene que venir. O sea, lo que estamos hablando, en unos años más ya estamos reventando a los campeones de América, a los jugadores más experimentados, entonces ojo con eso, no los sigamos reventando porque creo que al final va a ser contraproducente y Chile va a terminar saliendo todos estos jugadores por la puerta trasera. Esperemos que no, esperemos que no. A mí lo que me gustaría de este partido de Chile con Guinea, que se juega en Alicante a las 13 horas, me gustaría ver a un Chile que tenga un funcionamiento futbolístico, que podamos ver a los futbolistas que están en sus puestos, que rindan, que veamos un Arturo Vidal trascendente en la cancha, que no termine transformado en el Arturo Vidal desordenado, que juega primero al lado del volante de contención, después se cree 10, después termina de 9. Siempre pasa con Vidal, siempre pasa con Vidal. No es el Vidal del Barcelona que cumple una función que llega, que desordena un poco al Barcelona, pero un desorden ordenado, pero acá la selección chilena termina un desorden que termina confundiendo al resto. Esperemos que Felipe Mora pueda demostrar las condiciones que tiene en México, que está haciendo goles a pesar de que ahora es suplente en su equipo en el Puma, que pueda demostrar que está en un buen rendimiento y que es un 9, un centro delantero que se le pueda sacar provecho. A Cristian Bravo, veámoslo, en Uruguay está haciendo muy buena campaña, Jan Menese de México está haciendo una buena campaña y a lo mejor los jugadores en sus puestos van a terminar rindiendo, pero esperemos ver un funcionamiento, una mecanización. Yo espero que aparezca el Vidal del Barcelona, el Vidal ordenado, el que es importante, trascendente para esta selección chilena y aprovechemos que estamos jugando con un rival discreto, que no es un gran examen para Chile, porque hay que ser realista. Guinea no es un gran rival, es un amistoso que se armó a última hora, Guinea era el equipo que iba pasando y lo agarraron. ¿Qué ranking FIFA está en Guinea? Está en el 74 en el ranking FIFA Guinea, viene de perder un partidazo contra Islas Comoras, perdió por 1 a 0, Islas Comoras 147 en el ranking FIFA. La gran figura de este equipo es Pogba, pero el hermano malo, entonces el hermano malo de Pogba, no está Keita tampoco, que es la gran figura, la otra gran figura. ¿El hermano bueno o el real? No, el Navi Keita no está en esta selección, no está nominado, así que entonces la selección chilena tiene la oportunidad de marcar diferencias, de volver al triunfo, de volver a marcar algo que no hace la Copa América, entonces me parece que es el rival propicio. Ahora, como rival africano, siempre complican con su intensidad física, con la fuerza que juegan, con ese desorden que tienen también, termina complicando. Entonces, esperemos que esta selección chilena hoy día finalmente aparezca y veamos una selección que por último llene un poco más el gusto para la gente y que retomen algo la senda de buen fútbol que teníamos antes y que algo se vio en la Copa América en el partido con Ecuador. Más allá de eso, de Chile no se vio más, de a poquito ha ido bajando su nivel. Ojo con eso, de lo que tú dices, del despliegue físico, recuerdo el partido de Argentina con Camerún, me acuerdo que también cómo corrían, cómo les ganaban a los argentinos y siendo que todos pensaban que iba a ser algo fácil para Argentina. Entonces, ojo con eso, con lo físico, muchos jugadores que físicamente no están respondiendo, ya no están a plenitud como lo que estamos hablando, de mismo Vidal, y bueno, ojalá respondan y ojalá la selección juegue como equipo. Sí, pues recordémosle a la gente que al término de Prensa Fútbol en Radio Z, arranca el segundo amistoso de La Roja en la presente fecha FIFA de octubre. El equipo de Reinaldo Rueda quiere volver a ganar, por eso la selección chilena mostrará una renovada cara ante Guinea, un encuentro que promete y que por eso Poya lo trae como partido único. ¿Qué les parece si no jugamos 10 lucitas al empate y podríamos ganar hasta 32.000 pesos con el empate de Chile con Guinea? ¿Tú, Toñito, le vayas al local, visita o empate? ¿Quién es el local en este caso? Chile, Chile siempre el local. Vamos Chile, voy por Chilito siempre. 10-0 ganamos. Chile está pagando 1.32, así que si le apostáis 10 lucitas, voy a ganar 13, 14.000 pesos por ahí. Bueno, los factores van cambiando, así que la gente, tú, niño, no. Empate a cero. Empate a cero, yo también me la juego un empate. Y si no, me la voy a jugar con un triunfo de Guinea que paga 5.25. Le apuesto 10 lucitas y me gano más de 50 lucitas que me pueden ayudar ahí a pagar la clínica que me están llamando para que pague después. Así que ya estamos ahí jugándonos todos los expertos posibles. El partido se juega a las 13 horas, así que la gente... A puro cheque sin fondo. A puro cheque sin fondo, paga Prensa Fútbol, paga Radio Z, pagan todos por aquí. Oye, contémosle a la gente también que hay fecha a mitad de semana, se juega acá la fecha 24 del campeonato nacional. Déjame buscarla por acá que tengo la programación. Empezó el fin de semana con el triunfo de la Universidad de Concepción Sobro Higgins, que dejó a la U como colista del torneo. Hoy día sigue el torneo a las 15.30 con Cobresal Palestino. A las 18 horas la unión con Coquimbo. 20.30 Antofagasta con Audax Italiano. ¿No se recupera el Audax ahí, Toñitón? A ver si le damos una mano a la U o le ganamos a Antofagasta. Necesitamos ganar porque ya llevamos muchas derrotas. Mañana sigue el campeonato nacional con la Calera La Católica, Colo Colo Guachipato a las 21 horas y el jueves ya pasamos con Everton Curicó y el partidazo para la Universidad de Chile. A sufrir. La primera gran final que para muchos es clave en la lucha por no descender. Universidad de Chile con Iquique este jueves 17 de octubre a las 21 horas. Dios mío. Un partido de campanillas. Sí, un partidazo que viene muy complicado para los universitarios que están colistas en el torneo. Vuelve Johnny Herrera, se va a mantener como titular. Ahora, el otro día con Cobresal se comió el gol ahí en los cuartos de final de Copa Chile. Hay que ser realistas. O sea, Herrera volvió, se ganó el reconocimiento del público, termina siendo un referente, pero se comió el gol de Cobresal. Eso es pura concentración. Oye, y la fecha sigue también el fin de semana. Palestino, la Unión Española, Audax Cobresal, el domingo al mediodía Católica Colo Colo, Iquique Guachipato, Coquimbo Higgins, Curicó Antofagasta y el lunes cierran la fecha. U de Conce con la Calera y la U con Everton. Así que, harto fútbol chileno de esta semana y también de la primera vez que está muy entretenida. Eso está muy bueno. Con Wander primero en la tabla de posiciones, así que viene de ganarle a Cobreloa. Así que, muy interesante está la primera B también, con mucho equipo interesante. Mira acá, José Luis Arau nos dice, lo mejor que puede pasar es que baje la U y no suba Cobreloa y Wander. Obligaría al CF a cumplir y transmitir la B y a los dueños de la B a invertir. Te imaginas, hay un torneo con Wander, la U, Cobreloa en segunda. Sería súper atractivo. Vamos a toda la B entonces. Sería mucho más atractivo que la primera. Pero no sé si los hinchas de la U están muy entusiasmados y convencidos con eso o no, niño nuevo. Niño nuevo, no. Para nada, para nada, para nada. Ya, ya Toñito, cerremos el capítulo de día. Lo cerramos un poquito antes. Nos vamos con música porque nos vamos a ver el partido de Chile. La gente está toda esperando el partido de Chile con Guinea. Desde acá se vuelve el olor a carnucha. Sí, mira, acá vemos, no anda nadie en la calle. Están todos en el metro, sí, pasando de largo. De camiseta roja. Sí, van todos caminando a Plaza Italia y van a meterse ahí al metro a celebrar también. Vámonos con Chile-Guinea. Esperemos que Chile recupere la senda del buen triunfo, se vuelva a ver bien. Y nos vemos la próxima semana con más Prensa Fútbol en Radio Z, analizando la selección, la vuelta del campeonato nacional y con la posibilidad de que Católica sea campeón este fin de semana. Así que ahí vamos a tener a un Carlos Perattini inspirado. Con Cotillón, con Cotillón ya de Río al Cotillón. Vamos a ver si ahí la Católica le resulta ser campeón ante Colo-Colo. Un Colo-Colo que no va a tener a Esteban Paredes por lesión, que ya sufrió un ejince de rodilla en el partido con Everton. Así que Colo-Colo ya tiene baja a Esteban Paredes. Ya llegó el récord y que sea feliz. Que descanse y que sea tranquilo. Ya, Toñito, ¿con qué canción nos vamos? Ahora voy a soltarlo al hambre. Nos vamos con una gran versión de The Cure, de Love Song, pero por este gran grupo californiano 311. O sea, no es californiano, de Omaha. Perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!